Vaya andándole Tengo que comentar lo que esté pasando aquí hoy Bueno, comenzamos la partida Fio contra Zorro, aquí me acompaña Kai, ¿es Kai o Kai? Banjoel, doble salto, granada Se me acerca del lado B Zorro tiene un estilo burde de pepón de cómo jugar Y ahí él no cree que va a llegar tan lejos Entonces ahí se acaba el plan Después él improvisa Ahí está, tirada cualquier tilt Y a Zorro, ya, concha más Ellos juegan bastante juntos allá en San Diego No sé, es una macho que los streams de San Diego El stream de Capu, bueno, y cojas cada rato Ellos, uno contra el otro Es como medio chimo que les trajo ahora Pero bueno Seeding issues Seeding issues Me gusta que ya Fio no está abusando durísimo de Zaibe Como solía hacer antes Pero le agarran el... No, 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 no No, no, no Monkey Clap Oh mira, ya sabe hacer los follow ups No, pero eso sale, o sea... En nada O hay medios que van a estar en nada Sí El Mashinder realmente ha mejorado Zorro, ya no sé qué ha enterrado en esas vainas un año Antes le podías pedir un F, no sé, un hora ura Me gusta cómo se cubre con la granada de Zaibe Cuando hay tanto en Dindak Lo loco es que al principio pensé que él iba a tener chance Estaba acercando mucho, tragando todo Pero... Estaba remontando Es así Lo que veo que le cuesta bastante al tío es eso mismo Cerrar la Stock Matar a Donkey Kong en 160 no es muy de pinga Pero... Creo que ese comeback factor... ¿Cómo es que lo llamas tú? X-Factor Sí... Factor X Factor X Marico, ese de... Para mí es bastante bueno, ¿sabes? Cinco alitas de realmente... Es un control de movimiento Sí Está ahí... Que respetarlo Bastante Porque le hacen bastante shield damage Lo puedes shieldear, pero... Da miedo, pero... Lo puedes agarrar, ¿sabes? Es verdad que en la mitad es agarrable Inclusive es invencible Es invencible agarre O sea, es bueno saberlo Oh, el Saidi y Alephus A diferencia de Zorro, Néstor necesita... Mejor dar ese... Ese mashing, ¿verdad? O sea, dice ese... Desayna Es muy bueno Bueno, ya está macho Peligroso, quedate ahí mucho tiempo Si el mono tiene esta opción para tragarse todo... O sea, con el Super A4 y... Pégate... Si... Y si no te sale, te pega cualquier Smash Attack Mapa durísimo Muy buen Saidi y de papel de Fio Los OP para cubrir Y nuevamente se escapa... Qué gracioso es... Él lo pone en su pierna y le comienza durísimo Con el controlador Pero ya Tio está dándose cuenta de por dónde pegarle Mira, pero ya está super parejo Cada vez le está contando menos a Tio cerrar esas stocks de 2.0 Que esté muy evasio Muy buen Saidi, pero nosotros respetándolo y... Luchándolo como es Muy buen OP para cubrirse A ver... Pues ese Saidi no estuvo de pinga Pero Zoro no lo respetó lo suficiente Y fue... Castigado por el... Down No pero ya Banjo está en el... No, no se puede... No, no hay... No, no hay... 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 Pregunto si, ¿cuál stage tu encuentras buena para jugar contra dos? Contra el mono, un dueño que no tenga la plataforma superior Porque ahí él puede, bueno, si él se vuelve a jugar con el mono, ya teníamos la plataforma superior Y cuando no lo logro así cambiarlo, es la que va a usar con 40 Casi tiene más espacio para maniobrar y escapar De paso que morir para arriba es más difícil en Down in City, el sielo es bastante alto Y Donkey Kong intenta ganarte con ese OP, o sea que uno te puede cupear durísimo con eso Y lo que hace también este tipo de stages con la exposición de que sea difícil acercarnos Creo que cuando te acercas, cuando finalmente logras buscar esa presión de hacer algo de afrontar un botón Claro Entonces ahí es cuando entras con todo el ala, o simplemente, o sea, es tipo como stiff Fing at the stage, o sea, en caso de stiff se vuelve un card Claro Sí, el card realmente es un nuevo movimiento en ese macho para lanzarlo y desesperarlo Claro O sea, deja terminar Aunque bueno, realmente aquí, yo diría que guay en este programa es que no nos logramos en el play Sí Y ahorita en este porcentaje sí es más fácil porque en los proyectiles no vales mucho Claro Exacto Pero que tienes que hacer alismo con eso Lo que tienes que hacer alismo con eso Lo que tienes que hacer alismo con eso Lo que tienes que hacer alismo con eso Claro Sí, siento que el tío intenta boxear mucho contra Zorro Y Zorro es como bastante bueno peleándote con la frente a la Eva Que vamos a hacer ahora, de verdad Uff, ese va a caer, una buena, lo tiro ahí Helmery y bueno, muertazo Y que fue algo tan interesante, va a caer a... Me gusta que el tío por lo menos, cuando está perdiendo, no intenta sobre extenderse, o sea, Al no lo voy a hacer hermano Muy buen pack, para sacarlo de encima Hay que respetar bastante el fail de Banjo Tienen bastante Shields no, en plataformas, te pega arriba de Banjo Muy buen uso del 2D y aquí vemos el Joggle bueno de Bangwon. La gente entiende a que el desopino es muy bueno. Después estás fastidiado y te puso un 50% solo de su movimiento. Oh, muy desafortunado eso. Pero es verdad, el chorro también se está adaptando a como se lo hayas entre los dos. Mientras que Tio parece que no estar moviéndose cuando podría no verse. Oh, le sale mal el follower. Muy raro ese via Saibi pero no es motivado por ello. Tio intentando hechicardear a Donkey Kong con... Este, ¿cómo se llama? Wow, mal D.I. pero bueno. Deck Dogs. Es raro hechicardear a Donkey Kong con Bangwon. Ya que no sé, es como que Spike. Para dárselo rápido. Bueno, tenés un buen hitbox así como para amenazarlo fuera del... Y también la pelera es lo que se desplaza a la movilidad aérea de baño. Que se presta para posicionarse rápidamente en un punto en donde puedas... ...puedes empezar a aplicar este tipo. Es verdad. Bueno, aquí ya Fio ya... Es verdad. Oh, Zorro se recupera mal y Tio se lleva el segundo juego. No te dije, estos juegos, entre ellos... Back and forth, mano. Se conocen bastante. Con los jugos. Esta, creo que es la segunda, la primera ronda de Losers. I hope so. Creo que el Zorro pertinio contra Ender... Un jugador de Spiroth de marakai. Y Fio perdido creo que fue contra Play, algo así, sí contra el Pac-Man Ah, sí, sí Eh, la verdad ha sido súper bueno, claro Claro Y Fulcan pero Pero bueno aquí tenemos una matchup en donde a Furo tiene que haber engaging Si Zorro quiere lograr cualquier vaina La prendeta es de Banjo Resmano, siento que Néstor a veces es como que el Sasuti no toca los botones rápidos Claro, pero o sea, no te puede jugar a una coña en su reloj Sí, no te puedes dormir con el Sima Porque cualquier vaina que te pegue son como 40% Sí, sí Bueno, creo que el Banjo de la Comunicación de la Salienta de la Super Hace el 6 de los Santos, así, en el mínimo Que ya siente un poco de distancia Tienes un poco de distancia Es verdad Pero tiene que, claro, para ahí hay gente Puedes chocar el espacio, así Claro Inusor Exit, claro Y eso Es un cambio bien Claro Claro En el año sesenta muy final Para jugar un clutch Y en el PST, te ganó el poder Y un banjo que tiene bastantes buenos botones para casquillearte cualquier buena Va a que ir de Donkey Kong, difícil de punchar por varios él le puede hacer así, uff le puede hacer un downtime y ya te chopas muy buena de parte de Tear tiene ese... ese Fmash ahí con Backthrow, ¿no? muy buen intento de roll beat tal vez si no, si no, si no, también hay que ir en un combo lo que hace es romper la partida si eh... ¿qué es? eh... creo que... sale bien ok uff bueno, solo intenta hacer un combo que le dé algo un combo no hay nada así no sé es un combo como Bowser y Kanon en ese aspecto que te rompen el escudo en cualquier porcentaje y te... te quito en la escuadra inclusive Opsmash no... no te iba a hacer mucho así que ese Call of Duty estuvo bien si eh... caminando solo un poco caminando y... de cierta manera se siente que está tan preciso si eh... como... me pegué no... solo igual lo agarró la ventaja con ese Commanding primer Storm y... eh... a Tío le... te frustra un poco campear no lo campeó tanto si si ya sé está bien que te cuente si no es verdad más melee pero o sea muy encalado no hay interacción que ganan pero la hecha sin por ciento si la hecha sin por ciento por ciento por ciento no sé por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento o sea tiene que campear por ciento muy bueno y es que creo que el Punishing de... 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 por ciento a veces consigue los kits pero... oh con la uña bueno con eso siendo lo mismo de siempre si con zorro se lleva siempre pero eso también es un pixel un pixel lo mismo siempre una y otra vez es imposible piensa que en algún momento vas a hacer otra cosa pero a través de esta casa lo mismo es imposible que lo vaya a volver a hacer claro muchas gracias por comentarla conmigo kai muy buen set pero te dejes de nada un momento no 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 no